Esta noche es Santo Domingo de hoy a Tempa Luna no te vayas Vamos agarrando pareja Esta noche Te pido de rodillas Luna no te vayas Vámonos Alúmbrale la noche A ese corazón Se llama loco Desilusionado A veces maltratado Por su lado Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Me lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Los hechizos de brutería Y yo Sonido ya que la pura chingonería No te perdonaré No te perdonaré Alejandro Chucho Bonsai No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Lo desmesνado No te perdonaré Como una extensión Están de pieza Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco No hay saludos para bandas No hay saludos para bandas Con ese dolor no te perdonaré Con los sentimientos Lo revuelven todo Y me vuelven loco Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor Yo no te perdonaré Como dice Si me vuelves loco 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 desquiciado Pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas canciones Que se van volando Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Venga el sabor No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Se llama Loco Y normal Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor Se llama Loco Loco Y es que estoy loco Loco Y es que estoy loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Flores pesa Flores pesa Flores pesa Flores pesa Flores pesa Flores pesa Ahí no Luna no te vaya Flores pesa Flores pesa